Carrera que amo con todo mi corazón, porque yo sí soy periodista, de verdad. Yo soy una persona que trabaja aquí desde los 19 años, frente a una pantalla, en una radio, haciendo principalmente política, hablando de otras cosas. Lucía Oxenfor saca cara por Juliana. Lucía Oxenfor alborotó Twitter al responder fuerte tras la comparación entre su hermana Juliana Oxenfor con Magali Medina. La periodista Juliana Oxenfor y la polémica Magali Medina están en medio del ojo público. Tras un enfrentamiento público y fuertes indirectas en redes sociales y programas de TV. Los peruanos, entonces no les interesa. Y ahora ella se siente tan poderosa la talibana esta que es, oh, ahora pues lo van a sacar cuando yo no esté. ¿Qué importancia será? Para una segunda vuelta. Yo no hice la de todos, no me uní al rebaño. Ya, todo Keiko, Keiko, chin, chin, ven a bailar. Hola Marc, ¿qué tal? No, 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 yo eso no hago, yo no soy la cerveza pública ni marquetera de nadie. Y le di con palo cuando le tuve que dar, como a todos. En medio de la controversia, la hermana de la rubia, Lucía Oxenfor, no dudó en salir al frente para desvender a su pariente y minimizar a la urraca. Como se recuerda, la pelirroja y la líder de ATV Noticias al estilo Juliana han puesto en evidencia una vez más su distancia y su bronca. Esto luego que ambas cuestionaran las cifras de su rating. Y Maga dejara entrever que estuvo detrás de la salida de su colega en dicha casa televisiva. Al poder, a querer llenarse los bolsillos y a llenar todo el aparato del Estado con gente corrupta. Eso yo no defiendo, yo no quiero. Y si tengo que pedir tu cabeza por eso, sí la pedí, cierto. Pero la pedí hace tiempo. Cuando hablaba de esto y cuando defendía a Castillo, yo decía, Dios, ¿en qué vamos a convertir nuestro país? Si esta realmente se sale con la suya y su candidato sale, porque lo defendió a morir. Esta vez, a través de Twitter, la actriz Lucía Oxenfor decidió salir al frente para defender con todo a su hermana, Juliana Oxenfor, pese a las diferencias que han tenido. En esta oportunidad, la joven limó asperezas con ella y arremetió contra la conductora del Magalite de la firme, multiplicando por cero su trayectoria y la ausencia de su título universitario como periodista. Esta vez se indignó con una encuesta en dicha plataforma. Resolvemos esta duda de una vez. ¿Quién es mejor periodista? Decía en la red social. Es así que la hija de Marcelo Oxenfor salió al frente. Una sí es periodista, con título universitario. Y la otra se dedica a hablar mal de la gente. Y de la farándula. No preguntes tonterías. Expresó criticando a la burraca. Hablando tonteras en la televisión, deberían sus padres callarle la boca, consultarle a un buen terapista, un buen psicólogo, para que a ver también no ande metiéndose. Así que esta mocosa malcriada tenga que tragarse sus palabras. Asimismo, aceptó que sí tiene cierta distancia o temas con su hermana. Las diferencias que yo pueda tener con alguien son una cosa, y otra cosa es su profesionalismo. Acá la comparación me parece una tontería. Una es una periodista de verdad, y la otra no, punto. Si entendieron bien, si no, pues comprensión lectora. Fin. ¡Feliz Navidad! Añadió la hermana de Juliana Oxenford. Por respeto a nosotros mismos. Y en mi caso, personalmente, por respeto a esta carrera que amo con todo mi corazón. Porque yo sí soy periodista. De verdad. Yo soy una persona que trabaja aquí desde los 19 años. Frente a una pantalla, en una radio. Haciendo principalmente política. Hablando de otras cosas también. Pero principalmente política. Y por eso es que me compro tantos pleitos. Y por eso es que me he generado tanto anticuerpo. Y por eso es que hay gente que me odia. Y por eso es que grandes empresarios y gente que quiere meter plata en los medios no me quiere. Porque no les resulto cómoda. No importa. Porque importa que yo me quiera a mí. Y que ustedes queden en mí. No que me quieran. Eso si no lo voy a pedir para tanto. ¡Ajá! Hace unos días, la esposa de Frego Zambrano decidió reaparecer tras varios meses en Twitter. Donde contestó de manera directa a los comentarios de la periodista Juliana Oxenford. Sobre que su noticiero citaba altas cifras de rating. Pese a competir con programas de entretenimiento. Tales como Estos Guerra y El Gran Chef Famosos. Hace mucho no entro a X. Solo lo hago para agitar el candelero. Como ahora. Porque me agotan las mentiras de algunos. Cuando quieran, vuelvo aquí los ratings. Y dese más caro a quienes se jactan de haberse ido con altas cifras. Los promedios no mienten. Y felizmente lo sabemos quienes estamos día a día en señal abierta. Gracias. Ante ello, la rubia no duda en continuar respondiendo a los comentarios de Medina. Es así que le envió un potente mensaje con indirecta. Resaltando sus lujos y sus costosas carteras. Que siempre presume en redes sociales. Y como a mí me encanta fastidiar a todas las queso. Esta vez les voy a mostrar una última adquisición. En mi último viaje con mi esposo, él insistió en que me comprara varias carteras. Así que para que algunas arañadas no se enojen tanto. No hagan hígado porque hay que cuidar la salud. Solo les voy a mostrar una. Ya esta, la Peekaboo, es una cartera de verdad que a través de los años es fácil de usar. Yo estaba entre varias y no sabía cómo decidirme. Y entre mi esposo y mi amiga con la que viajé, decidimos por esta. Miren ustedes. Claro, esta añadidura fue una gracia que mi esposo lo vio en otra cartera. Y dijo, qué lindo también. Hay que llevarlo. Y bueno, lo llevamos. Miren, tiene esta costura en cuero. Este tejido hecho a mano. De verdad que a mí estas carteras me parecen súper prácticas. Son bien amplias. También tiene una correa más larga por si uno la quiere cruzar. Pero también están las otras correas con la marca de Femby, más anchas, que las hacen un poco más sport. Pero esta es linda. A mí me encantó ahora que viene el verano. Porque la puedo llevar así. La puedo llevar así. O la puedo llevar de una manera que a mí me gusta mucho. Que es así. A mí me encanta llevar las carteras así. Me parece tan femenino. Entonces, así que todavía no lo he usado. Está ahí guardada. Además, la puedes llevar de este lado o de este lado. Como dos carteras en uno. Esa es mi peekaboo. Novísima adquisición. Recién llegada. Había llegado recién a la pierna. Además, le mostró las cifras de sus últimos tres programas. Sin publicidad alguna hasta alcanzar los seis puntos de rating. No te preocupes si estás ocupada. Lo muestro por ti. Aquí los tres últimos días de mi programa. Sin una sola promoción. Con ataques y calumnias. Feliz Navidad de todo corazón. Que recibas menos carteras y más amor. Obviamente, las razones por las cuales me voy no me satisfacen. No son reales las que me han comunicado. Y lo entiendo. O sea, aquí hay alguien muy poderoso que ha pegado en mi cabeza. Razón por la cual me voy. Yo, viste, y tengo muy buenas fuentes. Y tengo capturas de chats que no voy a mostrar. Yo para eso soy una dama, ¿sabes? Yo no necesito una cartera de 10 mil dólares para ser una persona de nivel. Y tengo nivel. Y me ha costado conseguirlo. Con trabajo, leyendo mucho, viajando mucho. Tratando de conversar siempre y aprender de los que más saben. De mis grandes maestros en la vida. De los grandes amigos que me he encargado de mantener en el tiempo. Y nada, quería hacerles ese comentario. Porque yo para poses y para ser hipócrita. Y seguir con el programa como si nada hubiera pasado. No sirve. No sirvo. Y esto me sucedió en la publicidad. De hecho, estaba en vivo en las redes sociales. Y por eso estoy movilizada.